Preparamos unos shots super económicos cargados de nutrientes con ingredientes muy simples y muy baratos como remolacha y zanahoria. Preparamos una crema con zanahoria cocida, huevos, limón, jengibre, aceite. Lo mixeamos bien y dejamos una crema super suave de zanahorias. Reservamos y vamos a armar una crema de remolachas con puré de papas y remolachas cocidas. Le agregamos, los condimentamos, le agregamos limón, azúcar en este caso, aceite y también mixeamos hasta armar una pasta. Y la tercera crema va con puré, queso, crema, limón y sal y al mixearlos va a tomar una consistencia parecida al queso. Armamos en copas, en vasos, en shots, poniendo las distintas cremas. Finalmente decoramos con menta y acá tenés estos shots super económicos para tu próxima fiesta.